Pues bueno, siguiendo con la presentación y la exploración de jóvenes talentos guanajuatenses, hoy es la oportunidad de platicar con Juan Carlos Rivera, estudiante de lo que era la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Guanajuato, y que ahora tiene otro nombre y yo no me los acabo de aprender. Es la DICIS, estudiamos por ahí Artes Digitales, sí. Muy bien, tú eres estudiante de Artes Digitales, ahí en la División de Ingenierías y Ciencias. Se llama División de Ingeniería, Campos Sirapuato-Salamanca. Campos Sirapuato-Salamanca. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Vas a presentar un proyecto para este concurso que se realiza durante el GIF, que es el Rally de Corto Cinematográfico. Así es, primeramente muchas gracias por la oportunidad de estar aquí presentando nuestro proyecto que se llama Bienvenido, Hermano. Estamos ya a unos días, a 10 días de que arranque el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y nosotros tuvimos la fortuna de quedar seleccionados entre más de 200 y fracción de guiones de todo el país. Después se hace una preselección de 25 y a partir de ahí se seleccionan seis. Estamos nosotros representando a la Universidad de Guanajuato y, por supuesto, al Estado de Guanajuato, ya que somos el único equipo de Guanajuato. Estamos compitiendo contra Estados de Querétaro, de Torreón, bueno, estamos contra Torreón, estamos contra Guadalajara, con la Ciudad de México y con Querétaro. ¿Ya dije Querétaro? Bueno. Sí, Querétaro. Sí. Bueno, todos son de fuera salvo ustedes, pero platícanse un poco en qué consiste este Rally de Corto Cinematográfico, cómo es la dinámica, porque esa es una cosa ahí de locos. Sí, sí, el Festival Internacional de Cine tiene esta parte, que es el Rally Universitario, donde la temática es grabar, editar y postproducir un cortometraje en 48 horas. Cuestión que fuera del Rally nos podría llevar hasta cuatro o cinco meses. Acá se reduce a solo 48 horas, entonces eso le da un plus bastante interesante. Es un tour de force, así que sí, matográficamente hablando. Lo cual también permite que algún, que saben que no va a salir perfecto, pero se premian otras cosas, resolver problemas o la audacia para plantear las cosas. No, sí se busca que los trabajos realizados sean profesionales. De hecho, la mayoría de los trabajos que salen de este concurso son trabajos que le dan la vuelta al mundo, inclusive el ganador del año pasado, se llama La Rivera, estuvo este año por ahí en Canes. Entonces, sí, son trabajos de bastante calidad. Mucho de ello es ayudado por el Rally, ya que nos dan 24 talleres durante cuatro meses con las personalidades más importantes de cine del país. En esta edición nos tocó convivir, por ejemplo, con cuatro ganadores de arieles. Entonces, eso nos da a nosotros muchas posibilidades para generar un producto bastante bueno. Bueno, pues ya muy maduro, como todos los productos que ofrece el GIF, ¿no? Y ustedes, ¿cuántos son? El equipo de la Universidad de Guanajuato. ¿Tú diriges? Sí, yo soy el director. Estamos conformados por diez, todos alumnos de la Universidad de Guanajuato. Nueve de nosotros estamos estudiando artes digitales en Salamanca y uno está estudiando composición musical en la ciudad de Guanajuato. Porque hay que llevar de todo, música. ¿Y de qué trata Bienvenido, hermano? Bueno, Bienvenido, hermano, primeramente es una comedia oscura, una comedia chusca que trata… Tipo los hermanos Cohen o algo así. No tanto, más bien sí tiene algunas características también sobre el cine mexicano, sobre todo. Queremos enaltecer también esa parte. El cortometraje trata la vida de dos amigos que roban carteras en un mercado, en este caso el Mercado Hidalgo, vamos a utilizarlo como locación. ¿En Guanajuato? En Guanajuato, exacto. Sí, porque parte del festival es que todo se tiene que grabar en Guanajuato en esas 48 horas. Entonces, son dos amigos que roban carteras. ¿Ya hicieron recorridos? ¿Ya tienes previstos? Sí, ya estamos escauteados. Ya tenemos armado todo, todo completo, nada más para llegar y grabar. ¿Aparece gente de la ciudad también? Sí, claro. Sí, sí, sí. Inclusive nosotros vamos a ocupar muchos extras. Entonces, si alguien por ahí de Guanajuato se quiere animar a salir en el cortometraje, pues que nos eche por ahí un mensajito en nuestras redes sociales y pueden salir sin problema. ¿Cómo están en redes? Como Bienvenido Hermano nos encuentran en Facebook y en Twitter como Bienvenido Hermano. Y estamos constantemente subiendo actualizaciones y cómo vamos en los talleres. ¿Los actores están en restos 10? Los actores, bueno, el festival no los probé y lo que busca el festival es que sean actores de primera línea. Entonces, de momento todavía no están seguros porque es una de las partes, aparte… O sea, ustedes solo van a realización, a producción… Exacto. Nosotros tenemos contacto con los actores cuatro o cinco días antes. Entonces, todavía no sabemos a ciencia cierta quiénes van a ser nuestros actores, pero lo que sí sabemos es que van a ser actores ya muy reconocidos del cine nacional. Pues suena muy bien. Mucha suerte. Muchas gracias. ¿Cuántos guanajuatenses han ganado el rally en el pasado? Ninguno. Ninguno. De hecho, generalmente… De hecho, somos el primer equipo guanajuatense en el rally. ¿Qué parte? El segundo. El primero fue hace unos cuatro años y por desgracia les fue bastante mal, no pudieron concluir su cortometraje y tuvieron por ahí muchos problemas. Entonces, nosotros somos el segundo ahora y pues pretendemos ser el primero que gane el rally. Porque aparte somos locales, ¿no? Entonces… Muy bien. Ojalá. Ojalá suena bien. Se han preparado bien. Tienen también, bueno, pues el bagaje. Creo que esta formación de artes digitales los ayuda mucho. Sí, ya tenemos por ahí un poco de experiencia. ¿En dónde ves los retos principales? Bueno, mira, hace unas tres semanas… Ustedes digamos que compiten contra sí mismos. Exacto. Independiente de lo que hagan todos, ¿no? Exacto. Sí, hace unas como tres semanas hicimos lo que fue una maqueta que en cine quiere decir hacer el cortometraje, pero no con actores profesionales, no en las locaciones donde es, simplemente para medir tiempos y que no nos fuera a pasar que no termináramos en las 48 horas. Y nos fue bastante bien, de hecho lo terminamos en 46 horas. Creo que el tiempo para nosotros no va a ser tanto problema. Más bien yo considero que… Obviamente no duermes en esas 48 horas. No, 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 no duermes nada, para nada, porque tienes que estar… ¿Qué es lo más tardado? ¿La imagen, la producción, la postproducción? Pues mira, nosotros tenemos tentativamente pensado grabar durante 28 horas y el resto dedicarlo a la edición. Sí es un poco complicado lo de… ¿La música ya está o también tienes que… No, mira, otra cosa importante del festival es que nos dotan de una banda de México, una banda reconocida, y ellos nos hacen todo el soundtrack. Entonces nosotros hemos trabajado con una banda de jazz que se llama Trucker. Son muy buenos, son unos chavos de Guadalajara, y ellos nos hicieron toda la música del corto, entonces la música ya está, en eso vamos a tener que batallar un poco, pero sí en la corrección de color. ¿Y el chavo de música de la Universidad de Guanajuato qué va a hacer? ¿Es la partitura? No, él es nuestro asistente de audio, entonces él trabaja en el área de audio, y por ahí nos ayuda un poquito también en la mezcla de… ¿Cómo empatas la música que produce esta banda con lo que tú quieres de idea? ¿Cómo empatas? Ah, ya tuvimos acercamiento con ellos, sí. Y tuvimos un taller en la Ciudad de México con el señor Jacobo Lieberman, ganador de un Ariel Mejor Musicalización este año, y ahí conocimos a nuestra banda y platicamos, intercambiamos ideas, y aquí lo bonito es que conjuntamos muy bien lo que ellos querían hacer con lo que nosotros queríamos, y ya de hecho ya nos mandaron por ahí la música y nos fascinó, o sea, está bastante bien. No les pagas nada. No, no, no. Esto es una confluencia de creatividad. De creatividad, exacto. El festival también este año es la primera vez que va a implementar que se va a dar un premio a Mejor Banda Sonora. Ahora es cierto que se llama Un Buen Networking, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. La red de colaboración. Y bueno, lo que a ellos también les motiva es que el festival va a dar premio a Banda Sonora, entonces ellos por ahí tienen alguna ventana más donde se pueda observar. Además de que van a estar haciendo conciertos gratuitos durante todo el festival, todas las bandas que nos estarán musicalizando a los seis equipos. Muy bien. Juan Carlos, pues mucho éxito. Muchas gracias por compartirnos. Suena muy emocionante. Espero que les vaya muy bien. Muchas gracias por el espacio y por supuesto los esperamos por ahí en Guanajuato. Ya el 22 arrancamos con el festival y el 26 es el banderazo de salida para el rally universitario. Ahora, después de que pase todo esto, independientemente de cómo les vaya, pues regresas con el equipo para que nos cuenten la experiencia. No, claro que sí. Por supuesto, aquí estaremos platicándoles de cómo nos fue, qué dificultades hubo tal vez y quién ganó, no importa. Muy bien. Por lo pronto, felicidades. Muchas gracias por ser los seleccionados de todo ese mundo de gente que quiso participar y quedan seis equipos, queda un equipo de jóvenes guanajuatenses. Ya lo escuchó usted. Juan Carlos Rivera es el director de este cortometraje. Bienvenido, hermano, que está por realizarse dentro del GIF en este espacio, en este ámbito que es el rally de corto. Muchas gracias. Mucho éxito. Vamos a otra pausa.